¡Largaron! En la vanguardia, el número uno, corre con ventaja sobre el número tres, por el lado exterior de la pista, rápidamente va a buscar la vanguardia, el número seis, último 150 metros, se desprende de lucha, va dominando la prueba, el número tres, Rocco, con la monta de Agustín Pereira, y cruzaron el disco. ¡Largaron!